Hola amigos, hoy estoy muy contento nuevamente porque me acaba de llegar uno de los paquetes que me manda la firma Van Gogh y en el cual vienen varias cosas que ya vamos a desempaquetar ahora y vamos a probar una de ellas. Así que los invito a ver el unboxing de este producto y luego vamos a utilizarlo también para que vean realmente cómo funciona. Bueno, aquí tenemos el paquete que nos ha llegado de la firma Van Gogh, la tienda de compras chinas y ahora vamos a ver qué es lo que me han enviado porque tengo varias cosas pedidas. Acá me dice que hay un termómetro, una cámara inalámbrica y un endoscopio que son las tres cosas que me han mandado en este envío. Yo ya lo previamente lo había abierto. Y lo que nos interesa hoy es el endoscopio que aquí está. Lo demás lo veremos en otro review. Y aquí está el famoso endoscopio o boroscopio según como se lo llame porque es un endoscopio pero más que todo para la parte mecánica no es para en forma clínica. Vamos a sacarle los papelitos. Y aquí tiene los 3 metros y medio de cable y en la punta está la cámara con su 6 led. Es muy muy chiquita la cámara. Tal es así que todo tiene 7 milímetros de diámetro. La vamos a cubrir con su capuchón de seguridad. Y acá viene un adaptador para poner al USB de la computadora. Aquí tenemos la cámara con su control para tomar fotografías y regular la luz. Con esto podemos regular la luz de los led. Y este enchufe se puede colocar en los teléfonos Android, en cualquier otro teléfono, sea Samsung, Xiaomi y distintos otros. Tiene una distancia focal de 6 centímetros. O sea que a esta distancia hace perfectamente el foco. También tiene en su interior una bolsita que a ver qué contiene. Tiene un gancho que se coloca aquí para poder extraer algún objeto que esté metido en donde vamos a meter el endoscopio. Y si no, tiene otro artículo aquí que es un imán de neodimio metido aquí en este alambre. Y con esto podemos pegar cualquier objeto que esté metido, que no sea muy grande por supuesto, que esté metido dentro de la cañería o donde tengamos que sacar. También tiene otro accesorio que es un espejo lateral a 45 grados para poder observar una cañería por el costado. No de frente ya, sino hacia los costados. Bastante completo viene todo. Aquí tenemos un manual con algunos datos técnicos que nos dice que la cámara tiene un diámetro de 7 milímetros por 30 milímetros de longitud. 30 milímetros de longitud por 7 milímetros de ancho. Es sumergible con protección IP66. O sea que es sumergible. Yo no me animo a meterlo bajo el agua, pero es sumergible. La resolución es de 640 x 480 a 30 cuadros por segundo. Se puede utilizar en Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Su peso total es de, con cable y todo, de 200 gramos. La luz es ajustable. La luz que tenemos aquí, los 6 LED, son ajustables a través de este potenciómetro. Desde aquí podemos tomar fotografías o video. Y en cualquier momento que queramos tener una fotografía con el programa que ya viene en este mini CD, se instala en la computadora y se puede utilizar para fotos o videos. Realmente muy, muy bueno el aparatito, chiquito, portable. Acá tenemos todo lo que trae, más su cajita metálica. Esta viene un poquito abollada acá. Se ve que ha tenido algún golpe en los traslados, pero no le afectó porque está bien protegido. Aquí en la descripción del video, yo le voy a estar dejando el enlace de este equipo para que vayan a la página y puedan ver los precios y todas las otras cosas que hay. Realmente está muy, muy buena la página. Así que le agradezco a Van Gogh que me haya enviado esto que me va a ser muy útil en mi taller, sin dudas. Y ahora vamos a ver lo que realmente estarán esperando todos, cómo funciona un endoscopio, qué es lo que se puede hacer con él. Vamos a ir a mi computadora y vamos a ver desde ahí las imágenes. Yo no tengo teléfono al cual puedo aplicarlo porque realmente mi teléfono es de muy baja gama. Así que vamos a verlo en la computadora. Para usar el endoscopio es muy, muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer, si lo vamos a usar en el teléfono, lo conectamos directamente previo a haber bajado el programa y ahora conectaremos el adaptador de mini USB al normal que tiene la computadora. Por supuesto, antes tendremos que instalar el CD con los programitas para poder utilizarlo. Luego lo demás es simple, sacamos el capuchón de la cámara que la protege y conectamos en el USB. Ni bien conectamos, la cámara ya queda encendida y de acá podremos regular con el botón que le había mostrado previamente la intensidad de la luz. Ahora tendremos que abrir el programa. Por supuesto, se va a ver un parpadeo aquí, pero es porque se está filmando la pantalla. Damos clic ahí, se abre nuestro programa, le damos permitir y ya comienza a tener imagen. Aquí vamos, por ejemplo, a enfocar una letra. Esto es de una calculadora. Observen qué definición que tiene. Bueno, y ahora para probarlo, yo tengo aquí un caño con soldaduras doblado que vamos a suponer que esté metido en una pared y adentro hay un objeto que tenemos que sacar. Primero tenemos que ver dónde está y luego trataremos de sacarlo. Vamos a comenzar a meter nuestro endoscopio. Y comenzamos a introducir el endoscopio dentro del caño y vamos avanzando lentamente. Aquí en esta parte estamos viendo que hay una pequeña protuberancia que vamos a tratar de sortear. Ahí pasamos, seguimos avanzando y aquí sí nos encontramos con un cordón de soldadura. tenemos que girar la cámara para poder seguir pueden observar al costado se nota la costura del caño y allá al frente tenemos nuestro objeto que yo previamente había puesto lo había tirado dentro del caño pero tenemos una parte que está difícil de cruzar porque es una soldadura que se pasó muy adentro por eso es importante un endoscopio para ver cómo está dentro de un caño podemos ver que está parcialmente obstruido retiramos hacia atrás y colocamos el imán para extraer eso esto está editado por eso está más rápido pero ahora estamos lo que ven ustedes al frente es el imán que lo enfoca la cámara y adelante vemos la tuerca aquí nos va a costar un poquito poder pasar ya que el imán se busca pegar pero tratamos de pasar esa protuberancia para lograr alcanzar la tuerca en esta parte ya se arrimó y ahí ya la estamos trayendo hacia atrás ahora hay que hacer cruzar nuevamente porque se engancha se me soltó varias veces aquí porque se engancha pero ahí logramos si ahí está ahí ya logra prácticamente pasar y vamos retirando vamos retirando retirando hasta que estamos saliendo fuera del caño que tiene un metro y medio más o menos y acá ya está afuera y ahora sacamos la tuerca esta es una foto que tomé cuando estaba dentro del caño así salen las fotos bueno amigos hemos llegado al fin del video ustedes habrán podido apreciar parte de las bondades que tiene este producto a mi me encantó realmente porque esto me da por ejemplo lugar cuando encuentre alguna cueva que haya algún algún animal adentro yo puedo mandar la cámara que tiene luz propia y todo y podemos observar al animal en su habitat natural lo mismo en cuevas de insectos podemos verlo incluso trabajando en un hormiguero yo lamentablemente no tengo tanto tiempo para poder hacer todas esas cosas pero eso lo dejo librado a la imaginación de ustedes también sirve para inspeccionarse por ejemplo entra perfectamente por un agujero de la nariz por un oído como para observar un poco adentro si hubiese algún objeto extraño lo podrían hacer no es recomendable por supuesto pero esas cosas simples si se podría hacer yo no lo hago porque se ve demasiado asqueroso verlo así los pelos por eso no lo muestro en el video pero les puedo asegurar que es interesante lo mismo para inspeccionar semuelas o la garganta en sí se ve con una nitidez increíble supuesto sin entrarse dentro de la garganta dentro de la cavidad bucal no más no juguemos a ser médicos pero realmente se pueden hacer cosas insólitas con esto como inspeccionar caños de escape de auto tuberías que tengan fisuras en fin un montón de cosas que los mecánicos lo van a saber apreciar bien y la gente curiosa también porque yo soy uno de ellos de los curiosos y me gusta ver todas esas cosas aparte recuerden que es sumergible yo no me animo a meterlo en agua pero es sumergible la protección es que es blindado o sea que si el agua el líquido es clarito se puede ver tranquilamente yo aquí le estoy dejando el nombre de la página porque el link no lo puedo poner aquí no aparecen pero voy a poner el nombre y en la descripción del video ahí va a estar el enlace a la página para que puedan ver este artículo con su precio y su precio es acorde a la calidad que tiene no sé bien cuánto es el costo porque a mí me lo envían pero me parece que algo 14 dólares una cosa así pero lo pueden ver en la página ahí en la descripción del video va a estar todo eso espero que el video a pesar de ser una review sea del agrado de ustedes muchachos porque yo ya les expliqué el motivo por el cual los hago pero no deja de ser interesante porque nos abre nuevas posibilidades a los que no sabíamos que existían estas cosas porque yo hasta no hace mucho no sabía realmente que había para mecánicos un endoscopio por ejemplo y lo bueno es que lo pueden acoplar a un teléfono entonces perfectamente portátil lo pueden llevar a cualquier parte yo no tengo teléfono pero por eso utilizo la computadora pero puede ser con una notebook o una tablet cualquier cosa que le puedan poner el puerto USB podrán tener este formidable aparato amigos será hasta que nos veamos gracias 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 gracias